Oye, boy, hey, la ira, la ira, hey, Urabuya, ay, me la tiro de fuerte, pero que va, me la tiro de enchaño y el que puede más Y le juro a la gente que ya la olvidé, yo le miento a mi vida y no sé para qué, y le digo a un amigo, óigame compadre, ya no me hable de ella, no me la recuerde Cambié de tema, que pa' mí es difícil tener que aceptar Que todavía es mi traga, todavía, todavía la amo, la verdad es que nunca pude olvidarla, sigue siendo mi amor Que todavía es mi traga, todavía, todavía la amo, la verdad es que nunca pude olvidarla, sigue siendo mi amor Esa mujer en la linda página que no he pasado, un hermoso libro que no ha terminado, una linda historia que no tiene fin Que todavía es mi traga, todavía, todavía la amo, la verdad es que nunca pude olvidarla, sigue siendo mi amor Oh, 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 oh ¡Y ser Jonaké! ¡Tócale, tócale, 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 tócale ¡Compadre alguien campeón! ¡Ahí me va! ¡Ahí me va! ¡Cuando el recuerdo de Medellín! ¡Tampea sabrosa! ¡El monomuñón no más se ríe! ¡Mandido! ¡Mandido! ¡Dónde están las mujeres! Música Hay de qué sirve luchar contra la verdad Si he perdido batalla por no aceptar Que un hermoso pasado sigue vivo en mí Yo le intento echar tierra pero él sigue ahí Y yo sigo de terco, sigo dando fe de que ya no le extraño Que no la recuerdo, todo eso es mentira Porque sigue adentro de mi corazón Que todavía es mi traga, todavía, todavía la amo La verdad que nunca pude olvidarla, sigue siendo mi amor Que todavía es mi traga, todavía, todavía la amo La verdad que nunca pude olvidarla, sigue siendo mi amor Esa mujer es la linda página que no ha pasado Un hermoso libro que no ha terminado Una linda historia que no tiene fin Que todavía es mi traga, todavía, todavía la amo La verdad que nunca pude olvidarla, sigue siendo mi amor Hay hambre, mi vida Hay esa mujer En la linda página que no ha pasado Un hermoso libro que no ha terminado Una linda historia Pero el dueño de esta canción después que le dijo que Que era su traga, le dijo Que tú eres tema superado Ya tú eres pasado Tú eres un recuerdo Que tú eres tema superado Que te habías pensado Que yo hasta viejito tragado de ti Que yo hasta viejito tragado de ti